No te hagas, ya te habíamos advertido que no te metieras con nosotros. Ahora te vamos a enseñar. Vamos a darle a Margarita. Le vamos a enseñar a esta estúpida que a nosotras se nos respeta. No, por favor. No, no me peguen. A ver si aprendes que no te tienes que meter con nosotras. ¿Te crees mucho o no? ¡Despiéndete! ¡A ver, párate, defiéndete! ¡Ya! ¡Mállate ya! ¡Por favor, ya no se peguen! ¡Por favor, por favor! No puedo creer que hayan agredido a su compañera de esta manera tan salvaje. Ay, solo es un juego, maestra. ¿Verdad, Susanita? Sí, solo es un juego. ¿Ah, sí? ¿Y según ustedes cómo se llama este juego? Hay juegos que no tienen nombre, pero son muy divertidos. De verdad, no tienen vergüenza. Lo que ustedes llaman juego es violencia. Y yo se los voy a demostrar. Y de una vez les advierto que la violencia se acaba hoy en mi salón. Y esto se los aseguro. No está bien que salgas todas las tardes, Margarita. No vas muy bien en la escuela para que estés perdiendo el tiempo. Pasé el año, ¿no? Eso es más que suficiente. Pues no, hija. Tienes que sacar un buen promedio para que tengas más opciones para poder estudiar en una buena universidad. ¿No quieres que tus papás se sientan orgullosos de ti? ¿Mis papás? Como si les importara lo que pasa conmigo. Tú sabes que si les importa, quieres lo que más quieren. ¿Cómo no? Ya hace seis años que se fueron a Estados Unidos dejándome aquí sola contigo. Se fueron en busca de una mejor oportunidad. Y fue por ti para poderte dar un mejor futuro. No, el mejor futuro. Ni que fuera rica. Además, yo no veo ni un peso de lo que ellos ganan. ¿Por qué todo te lo quedas tú? Mira, debo de administrar el dinero. Porque fíjate tú que aquí hay muchos gastos que cubrir. Son mucho los gastos o es mucho lo que te robas. No me peguen. A ver si aprendes que no te tienes que meter con nosotras. ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Cállate! A ver, párate, ¡desciéndete! ¡Ya! ¡Váyanos ya! ¿Y este regalo por qué es? Pues simplemente porque eres lo más importante para mí, bebé. ¿Una muñeca? Sí, bebé. ¿Verdad que está muy bonita? Pues sí. Pero ya no soy una niña para estar jugando con muñecas. Ya tengo 15 años, pá. Dímelo, recuerdes. Para mí siempre serás mi bebé. Mamá, por favor. Ay, mi amor, no tiene nada de malo. Es una muñeca muy bonita para tu colección. Pero... Oye, no le quites este gusto a tu padre. Él es feliz regalándote muñecas. Mejor dale las gracias porque se acuerda de ti. Gracias, pá. Qué bueno que te gustó, hija. Nada me da más gusto que complacerte porque eres mi bebé. ¡Espéñamela! Todo elisado石. Vamos, vamos. Todo elisado, vamos. ¡Eh! Gracias por ver el video. Muchas gracias por todo lo que has hecho por mí, tía. Ahora a ver qué dicen mis papás. Ay, ni te preocupes por ellos. Pero aún te falta una cosa. Ya no deberías de usar estos lentes tan horribles. Deberías de lucir tus hermosos ojos. Pero no veo nada sin los lentes. Pero no es necesario que uses este armazón tan feo. Es más, mira, vamos a esa tica para que nos den una mejor opción. Vete. Vamos. ¿A poco no quedó preciosa? ¿Qué fue lo que le hiciste a mi hija? Resaltar su belleza. Ya es tiempo de que entiendan que Susana está creciendo y que tiene que vivir las cosas de su edad. No tenés por qué cambiar su apariencia, mi bebé. Y mucho menos sin consultármelo. Perdóname que lo haya hecho sin avisarte, pero escúchate, hermano. Le sigues diciendo a tu bebé cuando ya tiene 15 años. Bueno, de una vez les aviso que mi maestro de mate quiere que vayan a verlo. ¿Y eso por qué? Pues porque le pegué a un chavo que se quería pasar de listo conmigo. Pues, hiciste muy bien. Ya verás que así la gente te va a respetar. Y si te sigue molestando a ese cuate, mira, nomás me dices y le parto toda la jeta. No creo que me vuelva a molestar. Siempre que se ve el ojo morado recordará que conmigo nadie se mete. Pues, a ver si es cierto, ¿eh? Y vele diciendo a tu maestrito que no nos quita el tiempo. Que nosotros siempre te vamos a premiar por defenderte. Que todos en tu escuela entiendan que nadie se puede meter con esta familia. ¿Eh? ¿Qué le gustas? Después de haber recibido la instrucción del cambio de escuela de su hija, la haré llegar a la secundaria los papeles para que Daniela no pierda el ciclo escolar. De ninguna manera. A mí ninguna mujer me va a decir lo que tengo que hacer. Yo voy a meter a mi hija a la escuela que yo quiera. Y mejor para nosotros. Ya no tendremos que tratar con esta escuela que es una porquería. Y cierre un escándalo por un jueguito. Pero por lo visto ustedes no se dan cuenta de la gravedad del asunto, ¿verdad? La violencia no es un juego. Pues irá lo que quiera, pero mil veces mejor que mi hija deje de venir a esta escuela que no vale nada. No sabes lo decepcionada que estoy de ti. Nunca pensé que te convertirías en una persona tan agresiva. Que nunca te das cuenta de nada. Bueno, pues en eso tienes razón. Pero las cosas van a cambiar. A partir de hoy voy a estar más al pendiente de ti. No te esfuerces, abuela. No quiero que te metas en mi vida porque eres una vieja estúpida que no sirve para nada. No me vuelvas a hablar así. Me pegaste. Sí. Y fue algo que debí de haber hecho desde hace mucho tiempo. Para que no me faltaras al respeto. Pues nunca te voy a perdonar porque lo hayas hecho. ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Qué bueno que puso en su lugar a su nieta! ¡Ya era tiempo! En eso tienes razón. Solo espero que esto no se vuelva una guerra entre mi nieta y yo. Muy bien. Te juro que yo no hice nada para que las corrieran de la escuela, te lo juro. Cálmate, no te quiero pegar. Al contrario, te quiero pedir que me perdones. ¿Hablas en serio? Sí. Nunca debí lastimarte. No es por justificarme, pero fue una tonta por dejarme influenciar por Daniela. Yo nunca les hice nada. Lo sé y estoy muy arrepentida de haberte lastimado. Y para demostrarte que quiero cambiar, te pido que seamos amigas. ¿No será que me lo estás diciendo para después vengarte de mí? Te juro que no. De verdad, estoy muy arrepentida por lo que te hice. Por eso quisiera que me dieras la oportunidad de demostrarte que puedo ser una mejor persona. Así que tú eres la nueva. Sí, me cambiaron a esta escuela porque dicen que es mejor. Pues yo no creo que sea mejor, porque aquí nada más aceptan a los que no quieren en otras escuelas. Y esa no es mi bronca. Pues sí la va a hacer, porque ¿qué crees? Sabemos quién eres. Te corrió un dedo a otra escuela por haberle pegado a una chava. Bueno, pues para que vean que no se deben de meter conmigo. Al contrario, mi chava, nos encanta tener esclavas. Y tú lo vas a hacer. Para que veas a lo que te tienes que atener. ¿A dónde vas? Por lo visto tú no entiendes, ¿verdad? Ya déjenme en paz. Lo vamos a hacer cuando nosotras queramos. Así que ni andes de chillona. Lo único que queremos es que hagas nuestra tarea. No se las puedo hacer. Si se dan cuenta en mi casa, me va a ir peor. ¿Y ese es mi problema? Mira, si te tengas que esconder debajo de la cama, nos vas a hacer la tarea a todas. Prefiero que me pegue hasta tener problemas en mi casa. Espera. Pero esta vez no solo te voy a pegar yo. Te vamos a dar entre todas para que aprendas que a nosotros se nos obedece. Estúpida. Órale, dale. ¿Qué? Que lo siento. Estúpida. Ya, estúpida. No se atrevan a pegarle a Daniela. ¿Y ustedes qué se meten? Los metemos porque Daniela es nuestra amiga. ¿Creen que no vamos a poder con ustedes también? Pues tal vez sí. Pero ahora sería más parejo. Porque Daniela no está sola. Y si le haces algo, la vas a pagar. Aunque tengamos que ir a la dirección. Mejor no le movamos, Esmeralda. Porque si nos volvemos a meter en otro problema, nos van a meter a un internazo. Estas se salvaron porque no valen la pena. Son una bola de taradas. Gracias. Nunca pensé que fueran a dar la cara por mí. La verdad, dale las gracias a Susy. Fue la que me convenció. Gracias. Y perdóname. Ahora que a mí me pegaban, entendí todo el daño que te hice. Pues yo estoy aprendiendo a perdonarte. Porque no quiero vivir con rencor. Y no quiero que la violencia siga en mi vida. Gracias, Susy. ¡Gracias!